Hola, mi nombre es Marisol Gómez, especialista en yoga y pilates y también terapeuta en medicina tradicional china. En esta oportunidad estoy acompañando a Tu Salud Guía para compartirles cortos videos para mantener la salud física, mental y emocional. En esta oportunidad nos encontramos con Carolina, con Andrés y con Mariana para compartirles ejercicios, movilizaciones para mantener el cuello saludable y estar siempre activos y vitales en la oficina. Bienvenidos. Vamos a comenzar con lo más importante y es la respiración. Así que primero que todo, se me sientan al borde de la silla, eso, con la columna muy larga, los pies están al ancho de las caderas, eso es, y alarguen su columna hacia arriba. Los hombros están relajados y muy bien, así como Mariana tiene las manitos encima de los muslos. Comenzamos inhalando por la nariz y volviendo a soltar el aire por la nariz. Cuando suelten el aire por la nariz, contraen muy suavecito la zona baja del vientre. Una vez más, tomo aire y vuelven y suelten el aire por la nariz. Así van a respirar durante los movimientos que vamos entonces a realizar. Y vamos a comenzar con la columna muy alargada, comenzamos a hacer movimientos circulares, comenzando llevando la cabeza hacia adelante y despacio. Un círculo completo en el centro y nos devolvemos. Entonces, inhalo, comienzo adelante, formo el círculo despacio. Eso Andrés. Llegamos al centro y nos devolvemos. Entonces, comienzo al frente, hago el círculo completo. Vamos a ser muy conscientes de ese círculo completo con el cuello. Lado, centro y nos devolvemos. Lo podemos repetir cuatro veces. Vamos a seguir con el siguiente movimiento. Con la columna larga, 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 tomo aire. Y en la exhalación nos vamos hacia el lado derecho. Nos quedamos ahí un momentico, con la columna muy larga. Centro y nos vamos al lado izquierdo. Con el cuello largo, sostenemos ahí unos cinco segunditos. Lo vamos a repetir cuatro veces, pero ahora lo hacemos por segunda vez. Con la columna bien larga y con la respiración. Recuerden que contamos cinco segunditos por cada lado. Nos quedamos ahí, pasamos al siguiente movimiento. Alargamos la columna de nuevo, tomamos aire y bajamos el mentón al pecho. Ahí nos quedamos seis segunditos. Vuelvo al centro inhalando y elevamos el mentón. Y nos quedamos otros seis segunditos con los hombros bien relajados. Siempre respirando. Lo vamos a repetir otra vez. Ventón al pecho. Despacio, respiro. Eso es. Seis segunditos. Y hacemos elevación, como si quisiéramos mirar al cielo, muy suave, siempre alargando la columna. Eso es. Descansamos. Vamos a hacer el último movimiento para el cuello, para liberar todas las tensiones. Vamos a inhalar, alargamos, alargamos mucho, mucho y hacemos un giro con la cabeza. Los hombros están muy estables y sostenemos ahí unos seis segunditos. Vuelvo al centro y nos vamos por el otro lado. Alargo y nos vamos ya por el lado izquierdo. Siempre con la columna larga. Permitiendo que esa respiración consciente libere todas las tensiones. Siempre vamos a repetir cuatro veces. Hoy vamos a hacerlo dos vecesitas. Vuelvo al lado derecho. Eso es. Con la columna larga. Siempre consciente de la respiración. Y nos vamos por el otro lado. Sin mover los hombros, hacemos la torsión por el lado izquierdo. Y sigo respirando. Haciendo mucho énfasis en la exhalación. Nos quedamos en el centro. Hacemos una inhalación muy profunda. Todos. Nos quedamos ya en el centro, Andrés. Suelten el aire por la nariz. Suéltelo todo. Vamos a hacerlo de nuevo una vez más. Y lo sueltan por la boca. Fuerte, 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 fuerte. Dejemos acá estos movimientos. Nos encontramos con los próximos videos. Los invito para que sigan conectados con tu salud guía. Donde seguirán encontrando temas para mantener la salud y estar bien. De antemano también los invito para que me sigan en mi canal, en Cuerpo y Alma con Marisol. Donde podemos ampliar más toda la información para mantener la armonía y el equilibrio de nuestro cuerpo, mente y emociones. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale al video me gusta y compártelo con un amigo. Será un gran regalo de salud de tu salud guía para estar bien. Ah, y recuerda, activa la campanita para que no te pierdas nuestros videos. Gracias. 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 Gracias.